En el barrio La Floresta y el barrio El Galán, la policía en conjunto con el ejército, un esfuerzo muy bonito de ellos, lograron con algunos productos para la panadería hacer panes, pues este producto tan importante de necesidad para los hogares. Pues ellos se dirigieron a estos barrios, a estos sitios, como ustedes pueden observar a mi espalda, que son la periferia del bordo Cauca, donde hay personas, familias muy humildes, muy necesitadas. Pues este producto tan importante de necesidad para los hogares. Pues ellos se dirigieron a estos barrios, a estos sitios, como ustedes pueden observar a mi espalda, que son la periferia del bordo Cauca, donde hay personas, familias muy humildes, muy necesitadas. Pues mi mayor castellano, que es el comandante de policía, el distrito número 3, en conjunto con el ejército, se ha dado la tarea a traer a estos barrios, Galán y la Floresta, de la periferia de nuestra cabecera municipal, una bolsita de pan, esto para aliviar la necesidad que se tiene el día de hoy. Mayón, bueno, ¿qué los une a esta causa tan bonita? Buenas tardes, Dios y patria. La Policía Nacional, en conjunto con nuestro ejército nacional, aquí en el sur del departamento del Cauca, estamos vinculados con esta nueva campaña o esta actividad, como usted muy bien lo dijo, tan bonita, de entregar este producto de primera necesidad. En esta oportunidad nos tomamos el barrio La Floresta, pero no precisamente para hacer un operativo, sino para entregar ayudas humanitarias, esta vez vinculados con la entrega de 600 bolsas de pan, que van a ser distribuidos en esta comunidad del barrio La Floresta. De igual forma, el Batallón de Alta Montaña, pues, junto con la Policía, seguimos apoyando a estas comunidades tan vulnerables, y más que todo en estos días de pandemia, del COVID-19, entonces vamos a seguir apoyando a todas estas comunidades con lo que podamos, con los recursos que logremos obtener. Bien, ese es el trabajo en conjunto del ejército y la Policía, en los barrios periféricos, la gente más humilde, han puesto su granito de arena, ellos traen el pan para ayudar a que la gente se quede en casa. Quédate en casa, juntos podemos con el COVID-19, un mensaje muy importante de la Policía Nacional y el Ejército hoy. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.